Ya que hablamos de temas económicos, vamos a invitar al doctor Jaime Aristi Escudera, que nos acompañe como siempre acá en Enfoque Final. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Las adolescentes pagan un precio muy elevado por embarazarse prematuramente. Ese embarazo la perjudica tanto a ella como a la criatura durante toda su vida, aumentando significativamente la probabilidad de que sean pobres. Una madre adolescente tiene menos posibilidad de educar adecuadamente a sus hijos y en consecuencia estos tendrán menores ingresos durante su vida laboral adulta. En un estudio elaborado por Kristen Moore, Vanessa Sachs, Jennifer Manlove e Isabel Sohill, se aplicó un modelo de simulación de la Brookings Institution y de la Shell Trends para determinar el beneficio que se produciría si las adolescentes deciden posponer por algunos años su embarazo y aprovechar ese tiempo para obtener un diploma de bachillerato. Una jovencita que pospone su embarazo en dos años permitiría que el ingreso promedio del hogar de sus hijos, cuando estos alcancen la edad de 29 años, se incremente en 1.4% con relación al escenario base. Si pospone su embarazo en cinco años, permitiría que el ingreso promedio de sus hijos se incremente en 3.7%. Y si decide posponer en dos años su embarazo y graduarse de bachiller simultáneamente, permitiría que sus hijos puedan percibir un ingreso promedio en su hogar superior en 13.2% al escenario base. Esos resultados revelan que el mayor costo que se desprende de ser madre adolescente se produce cuando éstas abandonan la escuela. La conclusión es que una madre con mayor escolaridad criará hijos más educados, saludables y productivos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime.